¡Este es el carnaval santo-toteño! ¡Este es el carnaval santo-toteño! La historia ha soñado a veces conocer De la lucha de la raza especial Donde los ingleses y españoles Han soñado tantas veces en esta tierra perrural ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! Donde los ingleses y españoles Han soñado tantas veces en esta tierra perrural ¡Cállate, cállate! 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 Al som del tamborín, a esa mano brilla en la calle, gracias a la historia, la historia. A la león de veces conocer, en la luna de la raza de presión. A la león de los aires es español, a su lado tan francés en la tierra y en la eternidad. A la león de los aires es español, a su lado tan francés en la tierra y en la eternidad. A la león de los aires es español, a su lado tan francés en la tierra y en la eternidad. A la león de los aires es español, a su lado tan francés en la tierra y en la eternidad. A la león de los aires es español, a su lado tan francés en la tierra y en la eternidad. ¡Vamos! 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 y el esplendor, un misterio y una magia, marco y real. Con de los piratas atraídos, el oro y la plata, el caíbe ha venado siempre en paz. De parves a la plaza, la cabarina, los años y el color. Bailamos a mamá, nunca de aquí, oh Caribe, oh Caribe de Ardeny, oh Marabú. Al sol de tamborín, ay, se amando villas en la calle, no sigo Caribe, oh Caribe de Ardeny, oh Marabú. Bailamos a mamá, no sigo Caribe de Ardeny, oh Caribe de Ardeny. Al sol de 300 años, en el marido y en el marido. Y en la roya, en el marido y en el marido. La roya es el cargo de la adolescencia, la cara de la lucha de la raza especial. Son de los iglesias y el marido, a soñar por en la calle. y y y y y y y ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!